El Cáncer Project. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Anamo? ¿Anamo? ¿Qué tal? Ah, dos, dos, dos. Por favor, dejad de insultaros y te dar info, por favor. No he dicho nada, en vez de plantar más en tu cabeza. ¿Va a pasar a Kaisa un poco? Aquí va a venir Graves. Me diera un poco el aire. Me acabo de dar cuenta. Estaba pensando, tío, me he ido a pasear el perro y habían 6.000 personas viéndome y no he dicho nada. Y pienso, es solo un número, ¿sabes? Es decir, yo me he ido y he dicho, ok, tengo 6.000 viewers, ok, that's fine. Pero luego me he ido, estaba paseando al perro por la carretera y digo, tío, 6.000 personas son muchas, ¿eh? Qué barbaridad, imagínate, ponlos aquí en fila a todos. Es una completa puta locura, ¿sabes? Es una completa puta locura. Y ya está, ha sido una reflexión mientras paseaba el perro. Tampoco quiero llegar a mucho más que eso, ¿sabes? No sé qué esperabais. Pues eso, digo, what the fuck, qué sinvergüenza soy, ¿sabes? Me piro ahí y dejo a 6.000 personas esperando sin decirles nada, mirando un vídeo de Sendo. Y ya. ¿Sabes qué sería clave ahora mismo? Descansar un rato. Llevo 12 horas de stream, ¿eh? Nos dejo un vídeo Sendo y se va. Nada, os voy a dejar apreciar un Aram. No sé, soy autista. No sé, me asustó a la polla. Ah, sabemos que eso es plata. Ah, vale. Era en plan bien. Black tiene mucha gente, ¿eh? Qué locura. ¿Qué dice el Nase? Sí, te lo digo en serio. Poner a una chavala en stream es un hack de viewers extremo. Chat, si yo algún día me da por poner a mi novia en stream, que se prepare yo, Juan. ¿Cuántos cafés llevas? Oh, no sé, pero no voy a estar viendo este último. Voy a acabar la vacuna, irme a dormir después de esto. Cafés yo creo que debo llevar unos... No sé, un 10, 9, 10. Algo así. No muchos. Había días que he ido un poco más de saco. Todo es que soy demasiado high en lo Aram, ¿sabes? Mira, no voy a jugar 3 ni que me paguen. Y Belkoth menos. Ryben aún, va. Ryben te lo compro. ¿A quién ha raideado Carmen Sandwich? Oh, a mí. Ahora mismo estaba haciendo como... Pensando... Carmen Sandwich ha hosteado a No Way For You, sir. Pero ha sonado la alerta en español, ¿sabes? En plan, ¿cómo? Luego he llegado a la conclusión de que quizá me había hosteado a mí, de verdad. Ok, muchas gracias, Carmen. Tus viewers van a poder disfrutar de un Aram. Porque llevo 12 horas streameando. Y necesito dormir 2-3 horas antes de seguir. Así que... Me jugaré un Aram. Dormiré. Y intentaré abrir sobre las 8 y media, 9 de la mañana. Para meterle las últimas 20 o 19 horas de stream full spam de games. A ver qué tal va. Sigue jugando el Chocas al LOL. Puta que lo parió. ¿Qué es ese X de Depocho, tío? X de X. Chat, tos a decir, tenemos un submode más activo que el submode del Chocas, ¿eh? Con la mitad de viewers. Son factos. Community gap. Fucking community gap. Es que nos tiene congelados a todos tus subs. Qué poca gente que habla, ¿no? En su canal. Nunca había visto el chat del Chocas tan de Atre. Lleva literalmente el último mensaje más de 10 segundos. Tío, mira este mensaje. Han pasado como 10 o 12 segundos entre un mensaje y el otro. Y encima es Jaime de Hood spameando él solo. What the fuck? Será por la hora. Bueno, yo también tengo submode con muchos menos subs. Y también es la misma hora. Qué raro, ¿no? Son bots. Nah, no creo que el Chocas tenga bots. No sé. Raro, raro. Hola, Elm. Timeout. 100.000 segundos. Y todos ponen de ato. Por eso nadie habla. Congelado. Venga, congelado, tonto. Oye, creo que empiezo a entender por qué nadie habla en este canal. Creo que entiendo por qué nadie habla. No me lo puedo creer, tío. Solo ponen un emote para evitar vans. Holy shit, man. Tienen todos miedo. Solo hay un spam y es el spam de deatre a todos los que escriben. What the fuck? Qué random, ¿no? Holy shit. What the fuck? ¿Qué queréis que es Van Ward en el stream del Choca? ¿Llamar tontico o congelado? O sea, a mí me dijo en persona que lo de congelado le hacía gracia. Me sorprende que sea Van Ward. Tía, a mí me molaría mucho tener el meme de congelado. Pero se lo he robado al Choca, al fin y al cabo, ¿no? Y ya que él no le saca partido, pues yo tengo al chat spameando de que el Choca es congela cosas. Pero tía, a mí me molaría mucho tener el meme de que congelo a gente. Está muy guapo. Chat, ¿queréis ver un doble cast en la Kindred? Atentos, eh. La verdad es que tengo un cáncer horrible. Oh my fucking god. Esto ha sido lo más lento y más malo que he visto en mi vida. Y encima no he metido ni la auto de por medio. Claro, la cuestión es E-Flash Auto WQ. Todo en 0,5 segundos. Y bueno, pues definitivamente no... Definitivamente no acabo de funcionar como quería que funcionara. Es que eso es difícil hacerlo hasta en modo de práctica, para que veas. Ay, me sirve. Tío, me siento un poco culpable por faltarle mucho al cojo ninja. Porque me da miedo de que alguno de vosotros le flamea a él. Pero es que yo creo que se ha portado muy mal. Se lo merece. A ver, me ha hecho un poco la guarrada, eh. Vamos a molestar el cojo cuando prenda. A ver, ¿sabéis que instantáneamente si hay algún... Es decir, si hay algún viewer que screenshotee cualquier persona que flamee al ojo ninja. De forma ofensiva. Y esa persona se va instabando en mi chat. Ok, chat. Estoy un poco flying, eh. Holy shit. Tu Riven es muy clean. Mi Riven es bastante clean. A ver, obviamente no ahora. Cuando más la juego, más clean va siendo. Mi Riven depende mucho de... Las horas que le he metido antes. Es decir, yo tengo mínimo, mínimo... Debo tener 500 games con Riven. Yo creo que debo tener entre 500 y 1000 games con Riven jugados. He metido muchos games de Riven. El problema es que cuando no la juegas durante meses, cuando la juegas, pues tiene un poco de cáncer tu Riven. Oh, qué puto cáncer me acaba de entrar, tío. Va a descongelar a él, Melchorx, ¿en serio? El mileurista. Descongélame, chocas. Tiene a todo el chat acojonado, chocas. Ya no saludas. Depende. De las ganas y energía que tengo. Llevo 12 horas en stream. Y encima de las 12 horas, quizás 6 horas. De forma no irónica, quizás 6 horas he flameado al ojo ninja. He estado... Muy activo en el stream de hoy. Oh, ya. Estoy cansado. Joder, tiene cáncer al juego que el cáncer este. Holy shit, tío. Cáncer me da BlizzCon. Te escriben 16 mensajes, no me contestas ni una y cuando le hablo a otra persona ni me lees, que le hablas a una minita. La típica de... Ya ni me hablas. Eh, puto sin pardo. Igualmente, si es una minita, a las 4 y media de la mañana viendo mi stream, probablemente es un tío. O es fea. Es la realidad. Tío, a ver, no me importa, es un free win de Aram. Pero... O sea, al fin y al cabo, mi cuenta trae hard de Aram, ¿no? O sea, al fin y al cabo, mi cuenta trae hard de Aram. Close. Tenía que probarlo. Ha estado guapo el R bolita ese. Ha sido un combo... Un combo interesante. Ok, voy a apagar todo. Últimamente, tío, odio al Google mucho. Ok, Google, apagar todo. Te juro por mi vida que cuando me cambie de casa, los voy a quemar todos. No os compréis nunca, te lo juro por mi vida. En plan, si alguno... No te he entendido. Si le puedo salvar la vida a uno de vosotros solo, ni que sea. Si uno de vosotros estaba pensando, compraros un asistente de Google, os puedo 100% asegurar que es la peor compra que haréis en vuestra vida. No tengo a ninguno que hay Google en la parte de arriba. Claro, te pongo grupo arriba Music con YouTube en el comedor 2. No güey, ¿no? ¡A la vista! ¡A la vista! ¡A la vista! Ok, Google, apagar todo. Ok, Google, haz videollamada a Nyxaster. Ok, Google, pon Corsair a Blubber. Dios, dime que no te ha entendido. No te ha entendido, gilipollas. Cómemelo huevo. ¡Imbécil! Ok, Google, pon sonido de alarma. ¡Qué bien! Vale, voy a poner alarma de fábrica con YouTube en el comedor 2. No... ¡Oh, my God! Ok, Google, pon una alarma en 5 minutos. Ok, Google, cancela. De acuerdo. La alarma está programada para... ¿Por qué no hace caso? Ok, Google, reproduce a todo volumen 4K. Claro. Te pongo el Alpha X, dar el X, no, y el 4K, 8 de audio. Ok, Google, ¿cuál es mi ubicación? Ahora mismo estás en la cara. Ok, Google, cállate la puta boca. Joder, 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 joder. Ok, Google, apagar todo. Será la peor compra. Es decir, yo no sé si hay un asistente mejor. Lo que me sorprendería mucho es si hay uno de peor. Y va en serio, ¿eh? Es horrible. No entiende nada. No te escucha. Tiene cero adaptabilidad. Habla más de la cuenta. No se calla. Es como... Es terrible. No, no, es horrible, es horrible. Es horrible de como... Si yo hubiera hecho un... Si yo ahora estuviera haciendo mi trabajo de final de grado en la ingeniería informática y me toca hacer un asistente, no lo haría tan mal. Te juro por mi vida que no lo haría tan mal como Google. Esto es el típico trabajo de informática de un ingeniero mediocre. Pero malo, 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 ¿eh? Es muy malo el asistente de Google. Es muy, muy malo. Muy malo. Es patético. Es completamente horrible. Probad Alexa o probad... No sé, o esperaros un poco. Porque ahora como la IA está también muy avanzada, no creo que tarde más de un año en salir algo completamente basado en IA. Creo que ahora mismo tú utilizas el chat GPT o la tecnología del chat GPT para crear un asistente de hogar. Le darías 70 millones de patadas a cualquier asistente actual. Ok, Google. Apagar todas las luces. Vale. Apago 33 luces. Le has de hablar como si fuera retrasado y decirle las palabras que entiendes. No le puedes decir... Déjame a oscuras. No puedes decir... Hay mucha luz. Baja un poco la intensidad. No entiende nada. Se sabe el comando. Si tú le das el comando clavado de lo que ha de hacer, lo sabe hacer, pero no entiende nunca nada de lo que dices. Ni tiene una variedad extensa de comandos. Porque podrías decir... No, no, no. Tiene dos... Para apagarle las luces, tiene un comando o dos comandos. Para encender la tienda, tiene un comando o dos comandos. Si me des a ver todos los comandos de memoria para que no te cagues encima, tío... Es que es ridículo, tío. Es ridículo.